hola y espero que estén pasando un bonito día una bonita semana ya hoy quiero compartir con ustedes pues a mis compras que yo pude hacer en publics en mi tía en mi área puede circular comienza el jueves y termina el miércoles y realmente tenemos por las ofertas de bogo que compra uno y el otro producto nos sale totalmente gratis antes de comenzar lo voy a decir pues un chip de algo que nosotros hacemos cuando entramos a la tienda es siempre abrimos una aplicación que se llama shopkick si ustedes usan mi código de referencia pues entonces reciben 250 puntos y para y solamente necesitan 500 puntos para poder recibir una tarjeta de regalo de 2 dólares o solamente puede entrar a publics me dan 10 puntos algunas veces cuando hay buenas ofertas te dan puntos de 100 de 100 puntos aún más esto yo lo uso en el mall cuando voy a cv es cuando voy a diferentes lugares y solamente por escanear el producto como puedo ver aquí escanea varios de esos productos recibir puntos y si y si compro alguno de esos productos envío mi recibo y entonces me dan puntos de bono por esos ciertos productos o si vale la pena esta tarjeta ya que yo he podido recibir muchas tarjetas de regalos solamente por caminar en la tienda sólo quise darles información por si acaso bueno hoy les voy a compartir un nuevo producto que compré que se llama carbona hay otro que está en especial pero yo no tenía el cupón sólo aproveche este que está en bogo por 5 59 no usé cupones o sea fue la cantidad que yo pagué pero envié mi recibo a ivora donde me devolvieron dos dólares por cada producto son más rebajó cuatro dólares y mi total salió 80 centavos más adelante le voy a mostrar lo que yo recibí de ivora ya que también envié mi recibo para otro producto esto es una o esto es un producto nuevo que se llama que se llama benefole simple goodness en una de las tiendas solamente quedaban más que dos cajas nada más sólo eso fue lo que yo compré dos y están a bogo por 7 99 eso ese fue el precio que yo pagué al comprar ambas usted dos cupones que recibimos en este domingo de smart source 623 que nos rebaja tres dólares por cada uno son los rebajó seis dólares en la caja haciéndolo un dólar y noventa y nueve centavos o un dólar cada caja este especial termina cuando este librito verde expira so yo compré uno de los intash internacional de la que está en especial por tres dólares precio regular hasta 389 usé un cupón que me descontó del librito verde que tú lo recibes al entrar a publics so corté el cupón me descontó un dólar yo cheque en mi email ya que la oferta es para las personas que se registran que son nuevos registrantes pero como ellos ya yo me había registrado años atrás cheque mi email y me hicieron me hicieron una pregunta para yo escoger una de las fiestas y al final me dieron un cupón se yo pude imprimir dos cupones o usé ese cupón usé el cupón del librito verde y mi total salió por un dólar como pueden ver el precio regular hubiera sido tres dólares y 89 centavos este también es buena oferta necesitan la aplicación de check out 51 si son nuevos check out 51 voy a dejar el enlace el link en la cajita de descripción así pueden ir directo y se registran yo compré dos galletas dos cajas rich por cuatro dólares y ocho centavos usé un cupón que recibimos este domingo de smart source 623 amso viene pagando 3 33 envié mi recibo a check out 51 donde ya yo había activado la oferta de los navisco y también de los rips y te están devolviendo un dólar por cada uno que límite es de tres sólo me devolvieron dos dólares de check out 51 haciéndolo un dólar y 33 centavos o 67 centavos cada caja rich como pueden ver de cuatro dólares y ocho centavos tremenda oferta esta es otra buena oferta helman está en bogo por 5.35 usé dos cupones que me descuentan un dólar también del librito smart source 623 sólo me descontó dos dólares en la caja que donde pague 3 35 pero al final cuando estaba saliendo envié mi recibo a ivora donde me donde me devolvieron 75 centavos por cada helman creo que tiene que ser 30 11 y tiene que decir río sólo me devolvieron un dólar y 50 centavos como pueden ver también había enviado carbón a que le mencionar al empezar y también me dieron los 20 centavos por enviar cualquier recibo son mi total salió en los 22 centavos o le pregunto si ustedes también reciben esos cupones de 20 centavos donde te devuelven 20 centavos de ivora o para ustedes están devolviendo más o porque algunos estoy viendo que me están devolviendo más que 10 centavos el otro especial que le quiero mostrar es fácil este el precio original es 4.99 está en especial por 2.99 ustedes van a publics.com y seleccionan este cupón digital o lo pueden hacer en la aplicación de publics donde le va a descontar un dólar 50 haciéndolo un dólar y 49 centavos son mi total con el taxi incluido fue 33 40 como pueden ver ahorré 28 89 aquí le voy a mostrar el cupón ya aplicado de mahan rice mahan rice donde me descontaron unos 50 son mi nuevo total fue 31 90 pero después de todos los cupones que yo le mencioné mi total de 33 40 bajó a 16 17 17 pero envié mi recibo a esos ofertas o esas aplicaciones donde me reembolsaron 7 dólares y 70 centavos haciendo mi nuevo total de 9 dólares y 5 centavos o todo hubiera sido si yo sumo los precios especiales y los bogos hubiera sido 76 dólares y 86 centavos pero todo me salió por 9 dólares y 5 centavos o una gran diferencia por eso me encanta cuponear en publics le invito a que se suscriban si son nuevos si les gustó si les gustó el vídeo le dan un gran like y me pueden visitar la ex-raide for coupons puntocom y